Ministra, ayer se promulgó la ley de aborto. ¿El sistema de salud ya está preparado para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo o no? El sistema de salud está preparado para responder a todos los derechos de las personas en cuanto a salud se refiere, en cuanto al cuidado, y a todo lo que la persona desee, sienta y quiera. ¿Dónde se van a realizar justamente estos protocolos? ¿Va a ser la maternidad la que va a tener que realizarlo? ¿Los otros hospitales? ¿Cómo se plantea poner en marcha justamente esta nueva ley? Desde el sistema de salud ya existe todo un departamento de salud sexual y reproductiva que tiene distintos nodos en distintas provincias y está funcionando y está dando respuesta desde siempre, pero ahora vamos a tener que reforzar en cuanto a la cantidad de recursos humanos. ¿Y los médicos que no quieran realizar este procedimiento van a tener el asesoramiento del Ministerio de Salud? No, a los médicos no se lo va a obligar, hay objeción de conciencia, así que cada médico puede optar por lo que piensa, por lo que cree y también está en su derecho. ¿Y hay médicos o algún listado donde los trabajadores de la salud que sí quieran hacerlo, quieran realizar este procedimiento, ustedes ya tengan sabiendo quiénes son, en el caso de que algún médico diga no, yo no lo voy a hacer? Ya hay nodos que son para la atención interdisciplinaria de todas las pacientes porque no es tan solo el procedimiento en sí, sino la atención psicológica, el seguimiento, la atención física, pero tiene que ver todo, es multidisciplinario. Todos estos nodos están funcionando y son multidisciplinarios y están en distintas partes de la provincia.